Hola amigos, soy Jessy, la chilenita del Sur de Chile. Hoy tengo mi voz mala, llevo bastante tiempo así, pero decidí hoy día enseñarles a hacer otra versión de torta de hoja chilena. Hay siempre en los comentarios algunos puntos respecto a que solamente se le alega manjar al relleno en la torta de hoja, y no es así. La torta de hoja chilena tiene amplias formas, tanto de ser preparada la hojaraca, como también de relleno. Se puede rellenar solo con manjar, no hay ningún problema. Puede ser con manjar, crema chantilly, frambuesa, crema pastelera, perfecta y muy exquisita. Existe otra que es con lúcuma manjar, existe otra que es con manjar nuez, hay otra que lleva el relleno que hoy les voy a mostrar, que es la pompadour, que es de la zona de rancagua de mi país. Esta torta de hoja se hace un poco distinta a los dos que tengo en el canal. Es exquisita, sencillamente exquisita. Como no voy a poder relatar, no voy a poder hablar, voy a ir colocando abajo en el vídeo todas las instrucciones de lo que yo voy a hacer. Así es que ahora vamos a comenzar y les voy a decir los ingredientes. Gracias. 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 Amigos. Tenemos acá lo que vamos a necesitar para preparar las cremas. Lo primero va a ser la crema, manjar, plátano. Yo muelo con un tenedor. Lo voy a hacer esta vez. Pueden hacerlo en la licuadora, donde sea. Los plátanos. Los plátanos. Los plátanos. Y se los voy a agregar a 100 gramos de manjar. Son 600. Acá tengo el medio kilo restante de manjar. Acá. ¿Por qué lo hago así? Porque si yo solo agrego molido a la crema, me la va a teñir, se van a oxidar y se va a teñir y se va a ver no muy bonita. No. S sı. 先 tus ambiguous Golf. Pausa en вос fin. En cosimbolente. Está ahí? Te enhorabuena. Te enhorabuena también. Se levanta un menz Moses antiguo, y está ahí lenta y te healed, tient Recepción. En buen punto. Cuando lo podamos es simplemente poner en huella 3 o2 o 3 o cuantas. Voy a agregar la mitad del manjar a la crema. Voy a utilizar 600 ml de crema, una cucharada de azúcar, leche en polvo, una cucharada cada 200 gramos. Azúcar. Si quieren saber si su crema está linda o no, tienen que tomarla en una cuchara, así, y dar la vuelta. Si cae, es porque yo voy a dejarlo. Ahora sí. 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 Nada de vos.